Ya vamos al capítulo 8. Y al final, 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 porque hay en capítulo 8, pero además hay un epílogo y hay un fin. Pero a partir de ahí, que viene a ser la página 385, ya no te cuento nada. Que cuando leas la novela digas, joder, el Josep no tenía que haberme contado esto, coño, porque ahora que lo estoy leyendo, pues ya lo sé lo que va a pasar. No, no, no te he contado nada. Además, antes de publicar el vídeo lo voy a revisar y si hay algo que estoy descubriendo, alguna cosa, lo quitaré o lo repetiré. Bueno, es una puñeta, ¿no? Que alguien, como se dice ahora también moderno, ¿no? Se estila ahora spoiler, ¿no? Hacer spoiler es eso, ¿verdad? No lo sé, la verdad es que no lo sé. No me he preocupado ni por mirarlo, pero lo oigo muchas veces con compañeros, amigos o por la tele, ¿no? Cuando veo las noticias. Spoiler es como explicar el final, ¿no? De una serie o algo así, ¿verdad? Creo que no lo he hecho, pero bueno, lo revisaré por si acaso. Pero de todos modos, a partir ya del capítulo octavo, que como te digo ya es la página 385, ¿no? Que hay además, no solo en forma de capítulo, sino en forma de un epílogo después y, bueno, fin, por decir algo, pues que tiene, nada, apenas 5 o 6 páginas cada una de estas partes finales, prefiero no contarte nada. Pasan una serie de cosas. No sé, o no quiero, o prefiero ahora olvidarme para no contártelo, si Juan Miguel muere o no muere, no lo sé. En algún momento morirá, supongo, porque claro, la vida no es eterna, ¿no? No sé, sí. Pero bueno, a lo mejor muere aquí o no muere aquí, o muere, no hay una segunda parte. En alguna ocasión alguien me pidió o me preguntó, ¿piensas hacer una segunda parte? Y la verdad es que empecé, ¿no? Empecé, empecé... No es que no me gustan las sagas, ¿no? No me gustan las sagas. Lo cual no quiere decir que mañana me gusten. No me gustan en general las sagas de los demás, porque hacerlas yo mismo, pues no me sentiría demasiado cómodo, la verdad. Más que nada porque prefiero dejar tranquilas a esas personas a las que ya he molestado a lo largo de un año o más, ¿no? Ya me he metido bastante en sus vidas. Y me parece que, bueno, que hay otras vidas, ¿no? Que pueden ser narradas o pueden ser... No sé si interesantes, eso lo juzgarás tú. Porque ya te digo, la esencia de las cosas está ya un año en la calle. Y posiblemente veas este vídeo y digas, ya lo he leído, pues vale, pues no sigas, no lo veas. Y en lo que tenga que ser, será... Que está a punto de salir, pues no hay ningún personaje que tenga nada que ver, nada en absoluto. El preferido, ya digo. Lo cual no quiere decir que a lo mejor de aquí un tiempo cambie de opinión y ya te digo, empecé a escribir algo. Escribí dos o tres páginas utilizando algunos de los personajes de la esencia de las cosas, lo cual le daba una continuidad, le daba un carácter, si quieres, de saga, ¿no? Con todos mis respetos o más que respetos, con toda mi molestia, porque no me gustan, insisto. No conozco ninguna saga que me haya satisfecho nunca, ni en novela, ni en cine, por ejemplo, El Padrino, que sé, geniales obras maestras, ¿no? Pero bueno, ya, todos vamos aquí, me estoy metiendo en otro terreno. Simplemente para justificar que prefiero no contarte nada del final, no porque haya un final súper espectacular o súper extraño, no, no, no. Además, las personas que han leído la novela, a cada una le ha llamado una cosa del final. Es un final bastante, bueno, sí, abierto, sí, sí, sí. Sí, no es un final absolutamente cerrado. Pero bueno, tampoco es un final con muchísimas posibilidades, ni donde estuve tentado, ¿no?, de decir, bueno, voy a escribir cuatro finales y al final elige tú como lectora o lector el que te guste más. Pero me parece que es un juego ya muy manido y no me... Bien, pues nada más, lo dejo aquí. Bien, pues nada más, lo dejo aquí. Bien, pues nada más, lo dejo aquí.